En diciembre están todos cordialmente invitados a La boda del año con Roberto Palazuelos Es una isla de... No, son rompeolas Adal Ramones Y los novios Una celebración que promete ser un pachangón sin control Hasta que la boda nos separe Estreno exclusivo, 22 de diciembre, 11pm este 8 pacífico Por Cine Latino